Las pensiones, qué dilemas, ¿no? ¿Quién tendrá razón? ¿La patronal o los sindicatos? ¿Cómo afectará el mercado laboral y la derogación de los aspectos más lesivos de la reforma laboral, el hacerlas sostenibles? ¿Qué ha dicho Bruselas? ¿Opinar sobre la oportunidad de los indultos fue el último cartucho de la patronal para poderse expresar diferente al PP? ¿Habrá recibido algún toque en plan, oye, no puedes estar a favor de tantas cosas con un gobierno progresista? No, no, no creo, nadie le habrá llamado. Bueno, vamos por partes y comencemos con un spoiler. Bruselas sí ha avisado, sí le da un toque a la patronal española. Concretamente le ha comentado que Europa pide que arrimen el hombro para hacer sostenibles las pensiones y para acabar con la escandalosa temporalidad y la precariedad que tiene el mercado laboral español, la dualidad que le llaman por allí. Bueno, el sistema de pensiones es indivisible del mercado laboral y, por lo tanto, de la derogación de la reforma en un país serio como es España. Es una cosa equilibra la otra, se podría decir. No podemos pretender tener pensiones dignas con un mercado laboral precario y, por decencia, nunca deberíamos olvidar que las pensiones fueron el sostén de muchísimos españoles cuando nos rompimos en la crisis de 2008. O ya no nos acordamos de quién pagaba el alquiler y ponía la comida en la mesa cuando teníamos más del 20% de los españoles en paro, casi uno de cada cuatro, y otros tantos que ni siquiera tenían ayudas y, por lo tanto, se convirtieron en invisibles. ¿Cuál era el único sueldo de toda la familia? Las pensiones. Bueno, hay dos posibilidades si con las cotizaciones no se pueden pagar porque resulta que no sé quién decidió gastarse la ucha de las pensiones pagando intereses de la deuda. Si por el incremento de los salarios todavía no puede ser, puesto que tenemos un modelo productivo que en un gran porcentaje no tiene un alto valor añadido hasta que se invierta para revertir esto, y, por otro lado, todavía no estamos en que se carguen en su totalidad los presupuestos generales del Estado, es decir, que se paguen vía impuestos porque en cuanto entrar a un gobierno conservador, pues, iban a podar las pensiones lo primero, arraca, arraca, arraca. Bueno, entonces, como decía, hay dos posibilidades. Seguir con la reducción de las pensiones a nuestros pensionistas, también conocido como factor de sostenibilidad, que introdujo el PP en 2013, en el que directamente, pues, a mayor esperanza de vida, menos pensión para todos. Factor de sostenibilidad, por cierto, que se ha tumbado. O tendremos que poner un mecanismo de equidad intergeneracional, que es básicamente en lo que se está trabajando. Consiste en pagar desde 2023, durante 10 años, entre 1 y 2 euros más los trabajadores y unos 10 euros más las empresas, para que no se recorte un 40% en la pensión en los próximos 20 años. Un cálculo de unos 300 euros al mes, según ya sea publicado. Bien, patronal, sindicatos y gobierno se pusieron de acuerdo con los ERTEs, con T, cuando el coste laboral lo asumía el Estado. ¿Qué cosas, no? Todos los españoles nos implicamos ahí en salvarnos a todos, todos con nuestros impuestos, con nuestro dinero. Bueno, también ha dicho Bruselas que la reforma de la reforma del mercado laboral es ineludible. La patronal puede o no puede estar. En la reforma laboral del 2012, la de los ERES sin la T, ahí sí estuvo. Fue junto con el gobierno de Rajoy y los que decidieron. Bueno, los sindicatos estuvieron, no, ni se les avisó. Esta vez la patronal ha estado sentada en esa mesa y es por eso por lo que puede levantarse de esa mesa en la que previamente ha estado sentado y se le ha convocado. Bruselas dice, no te levantes. El PP dice, levántate. Al menos, las dos palabras mágicas, diálogo social, vuelven a tener sentido tras ser un monólogo social en un momento de austeridad del que todavía muchos no han podido decidir levantarse de una mesa en la que se obligaron a sentarse. Bueno, amigos, los fondos europeos, para que todos los españoles empresarios o no nos vaya mejor, pues dependen de esos diálogos. Gracias. 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 Gracias.